La subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Julie Chong, destacó que depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a este fin. Y afirmó que el Ejecutivo estadounidense continúa presionando para que se lleven a cabo cambios fundamentales. Y entre esos cambios citó levantar prohibiciones a partidos políticos, liberar sin condiciones a presos políticos, invitar a observadores electorales internacionales creíbles, supongo que es el centro cárcel, y un calendario electoral público. Bueno, depende de los venezolanos. Si los venezolanos quieren libertad, digan no. Enfrente a eso, diciéndonos, y no, y no vamos a hablar del tema electoral, y no, y eso es basura. Eso es lo que debe entender el venezolano, y marcar una matriz muy clara si quiere enviar un mensaje. Están diciendo, venezolano depende de ti. Tienes muchas herramientas para poder hacer que ese depende de ti tenga algún tipo de eco. Pero en una elección donde no salga nadie, ¿cómo le van a fraguar? Más allá del hecho de que no salga nadie, Jenny. Más allá del hecho de que no salga nadie. Lo primero es que se tiene que sentir el... Mira, es muy difícil. El cuero de un político hace que regularmente no sienta desprecio, ¿no? Pero si la sociedad se enfoca bien, no tienen manera de levantar la cara. ¿Por qué? Porque no les queda dónde. Porque uno de los problemas de la estructura política es cuando les quedan las tribunas para decir sus mentiras. Señalan las tribunas, pues. Señalan a los degeneradores de opinión, a los foros que sirven como palco para el punto de la mentira. Tenemos que avanzar en hacerle entender al país cómplice, al país que no es un activo participante político, sino el cómplice comunicacional, el cómplice financiero de cada una de estas desgracias, que la factura también va con ellos, no son solo con la figura política. Que la factura también la sociedad se la va a cobrar a ellos. Hay tiempo todavía de que la sociedad, como sociedad, haga la presión necesaria para que se generen los vacíos que deban ser llenados. Si no se hace eso, simplemente se va a seguir con el juego de vestido de democracia, la imposición de la tiranía. Ahí tienen una frasecita de esta subsecretaria del Departamento de Estado donde dice depende del venezolano. El venezolano tiene que aprender a entender esa realidad. Y tiene que aprender a entender cómo el régimen pica adelante frente a esa realidad. La opinión pública hoy, la opinión pública moderna, se basa más que todo en las respuestas en las redes sociales. Entonces, hoy el régimen atacó directamente las redes sociales como un mecanismo de exhibición de opinión pública y directamente a la red social Twitter en lo particular como generadora de fake news y una gran cantidad de cosas. Igual que ellos piden un dato graciosísimo. Esta opinión no está basada en información. Opinión y información son cosas distintas. Entonces, la manipulación va a seguir, va a ser constante. Entonces, la sociedad tiene que entender que como individuos nos corresponde expresarnos. Como venezolanos nos corresponde recuperar el país. Hoy, justamente viernes, doña Delci Eloína dijo que expertos a través de un análisis descubrieron que desde las redes sociales se influyeron para que se llevara a Venezuela la Corte Penal Internacional. Una campaña basada en falsedades, mentiras y matrices construidas a través de Twitter. Bueno, hoy para esta semana, cuando vimos a quien funge de fiscal, el defensor del pueblo, el protagonista de las masacres en las cárceles de Azuátegui, que actualmente ocupa la fiscalía de impuesta por Maduro, porque hay que recordar que la fiscal que pone la oposición en la criminal de lesa humanidad, mi sorteo a día. Entonces, reconoció que al capitán Arevalo fue torturado hasta morir. Este, reconoció que al concejal Fernando Albán lo lanzaron desde el décimo piso de la Torre de la Bicida en Plaza de Venezuela, de la Torre de la Bicida en Plaza de Venezuela. Este, señores, eso simplemente es parte de la lista de crímenes de lesa humanidad por la cual el tribunal se ve por fin obligado a expresarse. Eso no tiene ni siquiera que ver con la opinión pública, porque la opinión pública allí no hizo presión. No la hace, porque nuestra opinión pública sigue con un comportamiento de veleta y perdiendo tiempo en pendejadas. Y por eso es que es tan importante que nuestra opinión pública madure y entienda el objetivo, el objetivo de recuperar a Venezuela. No pierdan tiempo en pendejadas. CNE, no. Que te venga a discutir sobre CNE, lo mandas largo al carajo. Y enfocarnos en lo que importa. Desconocer. Desconocer para poder generar los vacíos necesarios que puedan ser llenados en su momento. Lamento no ser una actriz fracasada. Porque si yo fuese una actriz fracasada en Hollywood, podría ir a Venezuela y llevarle un regalito a Don Maduro y volverme con una maleta bien gorda. Como hizo el señor Steven Seagal, que me imagino cómo deben estar los japoneses al ver una katana en las manos de Maduro. Eso no fue gratis, obviamente. Más allá de lo gratis. Y vamos al punto interesante. La visita de Seagal no es lo mismo que cuando vino Champagne, cuando vino... Bueno, venía cada uno de los que han venido a recoger su maletica. Sí, pero no fueron en calidad de representante especial del Ministerio de Exteriores de Rusia. Ese es el detalle que es importante. Ese es el detalle que es importante cuando la visita de Seagal. Fíjate, Seagal tiene tal título de... El título nobiliario que le otorgó la Cancillería rusa, de altísimo representante, que él tiene una prohibición de entrada a Ucrania. Ucrania ve las posiciones de Seagal por Moscú, por Rusia, como una amenaza contra su soberanía. Entonces, la gente... Porque aquí hay una cosa que es muy importante, ¿no? Igual que con lo milice, igual con todo, el chavismo te muestra el chiste, no te muestra el fondo. Y en el fondo hay cosas realmente delicadas y peligrosas. Cosas que las montas como chistes, pero tienen una razón de ser. Entonces, sí, por supuesto que da esta risa verlo, pero hay un cargo detrás en este caso. Claro. Que ese cargo fue a folclórico. No, hay un momento en que el cargo deja de serlo. La mayor demostración es la posición de Ucrania al respecto. Sí, aparte le dieron la ciudadanía rusa en 2016, gran admirador de Putin, los dos practican artes marciales. Y evidentemente fue sin máscara por un simple hecho. Si se tapaba la cara, nadie sabía que ese barril con patas era el actor de las películas de artes marciales. Imposible reconocerlo. Pero bueno, dólar, hoy en Venezuela, 2.887.384. Inflación, 10.899%. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Bueno, vamos allá a la puerta de que el billete económico de un millón de bolívares se necesite en tres para comprar un dólar. El billete más alta de denominación del país, un millón de bolívares, se van a necesitar tres para poder comprar un dólar. Vamos al concepto de que cada vez se avanza más de manera formal en la dolarización de la economía venezolana, ahogando a la gente que no tiene ningún tipo de acceso a beneficios adicionales, y menos en el marco del dólar como moneda para poder subsistir. ¿A dónde vamos? Vamos a que cada vez el hambre se hará más fuerte, más presente. Vamos hacia un punto donde la sociedad cada vez en su desesperación se volcará. Los sectores de la sociedad, lamentablemente, ya volcados a la delincuencia serán cada vez más profesionales y activos con ella. Más sectores se volverán hacia la medicina, continuará la epidemia de suicidio. Dentro del caos que estamos viviendo con respecto a la salud, simplemente eso irá en aumento. ¿A dónde vamos? Vamos avanzando en el sueño de Chávez, en el sueño de todo socialista, en la destrucción de Venezuela. Estaba escuchando en un reportaje en esta radio que hizo Julio César Machado, se lo hizo al escritor del libro Alex Saab, la verdad, a Gerardo Reyes. Y me enteré de cosas increíbles. Se fue de Colombia con 500 dólares y al año siguiente volvió con un avión privado. Es brutal el ascenso meteórico de este hombre. Pero lo que me llama la atención es que dice el señor Gerardo Reyes que el gobierno de Maduro debe estar preocupado porque a Estados Unidos llegaron tantos testigos, tantas personas que colaboraron con el gobierno venezolano que el mapa completo no lo tiene solamente Saab. ¿Es tan así? Mira, como hemos dicho, Saab viene el interés que podían tener los Estados Unidos en esto, es la certificación. Porque el cuento lo saben entero. Pero hay cosas que necesitan una certificación. Quiero que tú vengas y me digas, mira, yo sé que tú fuiste y te sentaste con este. Ahora yo necesito, como no tengo un testigo real que me lo diga, yo necesito que me lo digas tú. ¿Tú te sentaste con este tipo? Sí, ok, ahora dámelo cuando lo grabaste. Porque esas son las cosas que quieren. No porque no sepan que no sucedió, sino quieren la certificación de la cochinada. Ese era el valor de lo de Saab. Todo se sabe. Todo, todo. Hasta la última cochinada están conscientes. ¿Qué se utilizó para terrorismo? ¿Qué se utilizó para el lavado? ¿Qué fue tráfico de armas? ¿Hasta dónde está metido trata de blancas? Cada una de las cochinadas ya están claritas. Pero necesitan la certificación. Y para eso era la gracia de Saab, ¿verdad? Ah, ah, ah. Yo estuve ahí, yo lo vi, yo sé lo que pasó. Listo. La palabra de alguien que lo haya vivido en primera persona. Y esperan que haya grabado, pues. Esperan. Ese tipo de cosas que jamás saldrán a la opinión pública, pero funcionan para conseguir chantajes indistintos en las altas esferas público-políticas, ¿no? Y mercantilas políticas, que son importantes para el funcionamiento de las naciones con algo de decoro. Claro, estaba viendo que PDVSA está pidiendo a empresas privadas que lo ayuden a levantar la producción. ¿Quién se va a meter ahí? Un gentío. Un gentío. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos es a ver una nueva serie de joint ventures, de empresas en colectivo de desarrollo de un porcentaje de capital nacional de la empresa de PDVSA con distintas empresas internacionales. Un gentío. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. Siempre hemos dicho que no solo es que sea la primera reserva petrolera del planeta y todo lo demás, sino que es un gran negocio sacar petróleo de Venezuela. La mayoría de nuestros petróleos con gas asociado a la extracción, entonces tienes el gas ahí mismo en el sitio, es un gran paseo sacarlo. Adicional a eso, no estás enfrentándote a sacar petróleo en una planta en el medio del océano con los problemas del clima en el mar del norte o en la Antártica o en el Ártico. No tienes ningún tipo de problema a eso. Tampoco te estás enfrentando a un proceso muy grande de guerrillas por ahora, donde tienes que estar pendiente de que si te volaron o no los leoductos, si te secuestraron o no te secuestraron a los ingenieros. No, nada de eso. En Venezuela no hay ningún tipo de problema para eso. Entonces sacar petróleo de Venezuela es un negocio que le interesa a cualquiera con dos dedos de frente y cualquiera que entienda que ahora, ahora es que hay negocio de combustible fósil para rato. Entonces, por supuesto, eso va a ser todavía muy, muy interesante. Sobrarán las empresas interesadas. Bueno, Termosulia logró operar a medias gracias al gas natural de Cardón 4 que proviene, que proveen Red Sol y Eni. Y hay una noticia que es terrible. La producción de combustible y petróleo en Venezuela retrocedió 81 años. Eso lo comentaste en programas anteriores. Sí, nosotros estamos... ¿Hace un año? Nosotros estamos, quizá más, nosotros ya estamos en los números de 1935, 40. Sí. Eso es todo un logro revolucionario. Este, la revolución socialista nunca es evolución, sino destrucción y retroceso, ¿no? Nosotros, nosotros, el país está destruido. El país está destruido en todo sentido, ¿no? Y la realidad de lo que nos queda de la industria petrolera se puede ver con sonrisas y se puede ver todavía con oportunidades porque si entendemos que ahora es que hay espacio para el negocio del combustible fósil, entendemos la importancia de mantener el control de Venezuela. Este, la oportunidad que tiene Venezuela de poder renacer está ahí ante ojito. Entonces, por supuesto, estas empresas vienen a buscar esto. Nosotros estamos produciendo hoy menos de 500, de 400 mil barriles día, una cosa que es realmente ridícula para la capacidad instalada a pesar de lo de estar instalada. Este, nosotros tenemos una capacidad de producción bastante superior a pesar del desastre. Pero se lleva a estos niveles para también ir a este vender por pieza a Venezuela, ¿no? Y entonces que este tipo de empresas que son buitres, pues, buscando ver simplemente cuál es el negocio, ¿no? Empresas de tradición petrolera, no visión con lo que respecta al negocio, un negocio tan delicado por lo que contamina el negocio petrolero. Simplemente vienen a hacer una inversión puntual y a extraer del negocio. Eso es parte del proceso de destrucción, ¿no? Canibalizar una nación. Socialismo.